Caixo, buenas noches, esto es Mexican en tu casa, las metas con Ximena, ya lo saben, comercial, absolutamente toda la información más importante, más relevante que se ha generado hasta el momento, se muestra publicada en sobrecargoinforma.blogspot.com. Ahora sí, entremos relleno a la materia que es el caso de Mexicana de Aviación, y bueno, para no entrar al juego especulativo, como lo han estado mencionando los compañeros, que no entremos a este debate de especulación, si ya hay, no hay, bueno, el día de hoy vamos a hacer algo diferente, primero, siempre termino con los saludos, bueno, el día de hoy comenzaré con los saludos, que me han pedido de manera muy, muy especial. El primer saludo, y que ya no lo pude dar el día de ayer, bueno, fue al policía que tan amablemente me atendió ayer en el corralón, bueno, le mando un beso enorme al policía que me atendió, que fue muy amable conmigo, un saludo muy grande, y bueno, vamos al siguiente saludo, me pide Ricardo Apoyo a Mexicana que le mande un saludo, pues ya le mandamos igualmente un saludo y un beso enorme, también me pide Sergio Mota, el compañero Sergio Mota me solicita que les haga la invitación a todos los compañeros de que suban fotos, tanto en el Face como en Twitter, y en donde puedan colgar fotos, de Mexicana de Aviación, esto me lo pide el compañero Sergio Mota, me lo pide, también, bueno, hay compañeros, me dice, Jimena sugiere que todos subamos en la página de internet, muchas fotos de Mexicana, atascar de fotos y comentarios de Mexicana en Twitter, y en Face. también, eh, quiero informarles que hace escasos dos minutos, bueno, Ricardo del Valle, eh, saca un comunicado, obviamente, de manera informal, vía Facebook, en donde nos informa que acaba de hablar con el juez Felipe Consuelo, y que le comenta que será hasta el día de mañana, cuando haya más información, que seguimos bien con el grupo Mera Atlántica, que ánimo, y que sigamos unidos, y nos manda saludos para TARNAC. También, bueno, el día de hoy, hemos recibido varias cartas de compañeros que quieren, bueno, manifestarle a Felipe Calderón, su sentir sobre el caso de Mexicana de Aviación, hay una carta que nos manda, que dice, señor presidente, nuevamente le envío mi carta, ya que en dos ocasiones durante este año, le envié vía e-mail a través del sitio de Presidencia de la República, y espero que por este medio llegue a su honorable persona, y tenga la atención de leerla, bueno, hay que confirmarle a mi compañero, que efectivamente, Presidencia de la República, es uno de mis clientes frecuentes, que visita la página, es obvio que alguien de Presidencia la va a leer, y se la va a mostrar a Felipe Calderón, así como la Secretaría de Gobernación, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la Secretaría del Trabajo, bueno, o sea, son parte de Sobrecargo Informa, ya no pienso un día de esto, o sea, hacer un calendario de Sobrecargo Informa, y regalárselos, por ser clientes frecuentes. Pues bueno, entonces, como les iba yo diciendo, bueno, hay cartas que cada quien expone su punto de vista, hay dos cartas de diferentes personas que se las mandan a Felipe Calderón, tenemos una carta de un usuario de Mexicana de Aviación, que también expone su sentir al respecto, también, obviamente, las notas giraron en torno, el día de hoy, así ya está lo de Nueva Atlántica o no, pero, como les acabo de informar, Ricardo del Valle, pues nos dice que, pues, esperemos que mañana, así que tranquilos, no especulamos, especulamos, y bueno, esperemos información oficial por parte de nuestros sindicatos. Les mando un beso enorme, eso sería todo por el día de hoy en la cápsula, no quiero andar más, no quiero hablar más, hay notas publicadas, cada quien saque sus conclusiones, cada quien saque sus puntos de vista, yo lo que opino es que, bueno, sí, estamos esperando información oficial, y mantengámonos así, esperando información oficial por parte de nuestros sindicatos, ya sea ASA, ATA o Francia. Dame un beso enorme, los quiero mucho condenar a ustedes. Aún.